Bueno, para hablar un poquito acerca de la situación que atraviesa hoy por hoy la institución verde en relación a la competencia de Paraná Campaña, donde lamentablemente tuvieron que presentarse con menos jugadoras en una de las fechas, ¿no? Sí, en la Copa de Oro arrancamos con 7 jugadoras. Era un día martes a las 3 de la tarde y se nos complicó bastante. Y perdimos 3 a 0 con San Benito, así que bien. Pero bueno, la verdad que los horarios no son... Se sabía que se iba a jugar entre semana, eso sí. Lo que nunca se sabía eran los horarios estos que se manejaron a las 3 de la tarde y 5 de la tarde. Nosotros tuvimos que salir una y cuarto de la tarde de acá de Crespo y la verdad que se complica. Entre los estudios y la que trabaja tuvieron que hacer algunos pedidos para llegar a 7 porque si no llegábamos a 7 jugadoras nos cobraban 50.000 pesos de multa. Así que no había opción, había que ir a presentarse por lo menos. No es lo que debería ser, no es ir a presentarse solamente porque la verdad que hay un premio económico, unión 5 veces campeón y presentarse así con 7 jugadoras, la verdad que no... No es lo que debe ser, pero no nos quedaba otra, era eso o nada. Y bueno, optamos por eso, pero la verdad que no me dejan en nada contento, conforme. Sí con las chicas que fueron, tampoco puedo decirle nada a la que no fue porque yo entiendo a la que trabaja, a la que estudia y esas cosas, pero bueno, así es muy difícil, la verdad. ¿Por qué se dictaminaron estos horarios que hacen que por ahí las chicas que trabajan no puedan asistir a estos partidos? La verdad que no sé, no le encuentro explicación porque nosotros... Ese día se jugó Copa de Oro nosotros, San Benito, y se jugó los otros dos de la zona nuestra que son Instituto y Camionero. Los tres equipos completaron, menos nosotros, pero después en otros partidos sí, hay equipos que se presentaron con nueve, diez, o sea, no fuimos los únicos. Entonces yo la verdad que no entiendo por qué los delegados no se pusieron firmes en no permitir esos días y horarios. Yo sé que Mariano Moreno, por ejemplo, y Arenas el fin de semana jugaron el domingo a las dos de la tarde, entonces se pudo jugar el fin de semana y ahora... La verdad que lo que ellos dicen es que están apurados por el tema de terminar el torneo pasado, o sea, esta Copa de Oro y arrancar el nuevo torneo, pero tampoco se justifica esto que están haciendo. Usualmente no eran este tipo de fechas. No, no, jamás se hizo terminar un torneo un año y arrancar la Copa de Oro al año siguiente. Eso desde ya nunca se hizo, nunca se jugó un día entre semana. Antes, porque en algunos equipos por ahí hubo un par de quejas porque Unión presentó tan poco, decían de que se jugaban siempre esos horarios, es cierto, pero se jugaba los domingos, entonces no se puede comparar. Así que yo no sé por qué se permitió jugar, los delegados se han permitido. Sé que Gaby, que es el de Unión, se quejó, pero aparentemente es el único. Y bueno, y así no se puede jugar, la verdad. Es muy... Mañana que es feriado, sí, completamos, somos 11, creo que son, que van. Así que, pero bueno, la próxima día creo que se juega, no sé si es el martes, el próximo martes, y vamos a estar en lo mismo que fue el primer partido, porque las chicas van a la escuela y trabajan. ¿Se va a hacer formalmente un reclamo por esta situación? Se hizo, pero para mí es el único Unión, el único equipo que se quejó, más allá de que hubo más equipo que después al final no se presentaron con la cantidad de equipo que... Porque los varones también están jugando eso, esos horarios. Así que es una disposición de la liga, y bueno, será que no les importa lo que digan los clubes, así que... Así está también, así está la liga, así están los clubes. La verdad que es una lástima que se haya llegado a eso, pero yo no tengo nada contra las chicas, porque como te decía, yo entiendo de que esos horarios no son normales para que se juegue. Y bueno, ojalá que mañana nos vaya bien y después clasificar y quedamos lo mejor posible, pero uno no puede esperar algo sabiendo que los horarios y los días son estos días de entre semana. Una lástima que nos toque esto.